Ya ha habido, ya ha tiempo sin escucharnos, sin vernos, me da mucho gusto saludarlos y decirles que se está preparando, se está cocinando, nueva música. Caminos Rotos es un conjunto de canciones que se escribieron ya hace tiempo, para que vayan preparando ahí su tequila, su mezcal, sus pañuelos, lo que ustedes necesiten. Son 10 temas que van a poder estar escuchando desde el 1 de septiembre hasta que se termine el año, para que se vayan preparando y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por compartir la música y de todo corazón les mando un abrazo y nos escuchamos pronto. Caminos Rotos, nos vemos.